de la atracción día 31 inspirate para seguir en tu proceso de atraer lo que deseas y cumplir tus sueños inspirate cada día con frases positivas imágenes positivas que te ayudan e inspiren a buscar la concreción de ese deseo no te quedes solamente con tus pensamientos llena tu ambiente llena tu hogar llena tu sitio de trabajo de cosas que te inspiren y te recuerdes que debes estar en sintonía y vibración alta y con amor